El conocimiento y la tecnología permiten a las comunidades transformar un modelo insostenible. Decenas de personas de 18 comunidades del área de conservación La Amistad Pacífico son parte de la ciencia ciudadana que desarrolla en las brigadas de monitoreo biológico participativo que coordinan desde el PNUD Costa Rica junto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. De acuerdo con una publicación hecha en Facebook por parte del proyecto de paisajes productivos, los brigadistas realizan recorridos en sus paisajes rurales para registrar en aplicaciones móviles hallazgos de animales, sean aves, mamíferos, reptiles y más. Estas personas científicas ciudadanas acumulan más de dos años de trabajo en el cual han aumentado su conocimiento de especies, hábitats y necesidades, información y datos para tomar mejores decisiones en la conservación de la biodiversidad. Las brigadas han tenido días muy activos, no solo en el registro de animales, sino también conversando, enseñando a otras personas vecinas y hasta en labores de recoger residuos en calles del pueblo. Indican que cerrarán el año con fuerza y mucha emoción de saber que este ciclo de ciencia ciudadana dejará aportes muy valiosos tanto para las iniciativas turísticas de las comunidades como para el trabajo de conservación en el país.